Música Estoy muy contenta, es la primera vez que visito El bosque de la industria licorera Es un bosque muy bonito Está muy bonito, muy bueno para pajarear Se ven muchas especies de aves En muy poquito tiempo hemos visto muchas especies Especies que yo tampoco había conocido Muy contenta porque haya sido incluido Dentro de la organización del evento de la Feria de Aves Fantástico, fantástico La organización es increíble Todos los detalles es muy muy bueno Un poquito temprano quizás Pero muy bueno Y ahora el sol Con el sol es muy bonito Hay muchas aves carpenteros Y birreos Y blackberry en warbler Que es negro y blanco Con pecho amarillo Muy bueno Estamos muy emocionados de poder visitar Manizales Y de poder ser participantes de la Feria Estamos también muy contentos de poder haber participado En este recorrido de la licorera Nos parece un lugar impresionante Muy lindo Y muy admirable también La labor que hace esta empresa También para la conservación Del medio ambiente Para la conservación de su fauna De su flora Es increíble Y nos llevamos este buen recuerdo Y muy buena experiencia para nuestro país Para recomendarla también con otros pajareros Y otros viajeros de nuestra nación Y les damos muchas gracias por su hospitalidad Y por todo el buen momento que hemos pasado La gente colombiana es muy especial Y todos son muy alegres También nos encanta la gente El país es muy bonito Recomiendo mucho el sitio Porque es un área que en muy poco espacio Tiene una gran cantidad de especies de aves A la gente la invitación de que aprovechemos Estos espacios ecológicos Estos espacios verdes Y generemos una actividad Que es amable con el medio ambiente Y que genera mucha felicidad para las personas Me gustaría dar gracias a la gente de Manizales Para proteger la selva por acá Porque es muy importante la selva Los hábitats muy cerca de Manizales Para proteger la vida acá Y para proteger las aves 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 Y para proteger las aves